Y bueno a todos gente que estáis, soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal el nuevo vídeo de Fall Guys Como ya sabéis gente estamos ya dentro de la temporada 6 de Fall Guys y la verdad es que han metido bastantes skins y bastantes cositas El pase de batalla es más complicado de subir y justamente un día más tarde de que saliese la season han metido el primer evento Si no habéis entrado al juego gente tenéis un evento donde podéis conseguir con desafíos la skin de Sackboy Que básicamente es la skin de LittleBigPlanet que muchos de vosotros ya conoceréis Y básicamente yo cuando estoy grabando este vídeo ya la he conseguido en directo así que el día de hoy vamos a jugar con esta skin Si todavía no habéis conseguido la skin gente a partir del día de hoy que estáis viendo este vídeo creo que faltan todavía 2 o 3 días para conseguirla Y sinceramente es bastante fácil así que podéis ir en cualquier momento y sacarla en una tarde sin problema Así que nada gente vamos a jugar con la skin a ver que nos parece a ver si está guapa y vamos a por la victoria Vamos allá gente vamos a por la win Bueno gente ya que tenemos un modo de juego con las pruebas nuevas de la temporada vamos a aprovecharlo ya que lo quitan dentro de unos 3 días Creo más o menos el modo de juego así que vamos a jugar todas las pruebas nuevas Primera prueba recorrido rocambolesco Vamos allá gente salimos en primera posición voy a mirar si hay algún Sackboy Si hay un par creo hay un par de Sackboys en la partida Perfecto pues vamos allá salimos por aquí nos metemos ahora por la tubería amarilla que va más adelante es más rápida ahí está Perfecto uff que bien hemos salido ahí no Bastante bueno esto eh Madre mía tú vamos muy 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 bien Ah que mala suerte ese globo tío tan lejos Vale vale seguimos bien seguimos bien Vale ahora venimos por aquí busteamos muy buena muy buena No se como esquivaron los globos ahí la verdad porque iban todos hacia mi Corre Sackboy levanta No voy a llegar a ese creo eh si si que llego Ah que pena Corre 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 Vale vale estamos estamos Don't worry don't worry Nos subimos por arriba perfecto Vamos por aquí saltamos perfecto De aquí nos metemos por aquí tranquilamente Vamos igualados con uno yo creo eh A ver si podemos aquí saltar No Esto de aquí es bastante random Creo que llevamos primeros igual Si ahí está Nos llevamos la primera posición en la primera prueba Esta prueba está muy guapa en verdad Está está muy guay Segunda prueba no sé ni como se llama esta prueba la verdad Es la que menos me gusta de la temporada gente Eh me gustaría que me pusierais por los comentarios Cuál es la prueba que más os gusta de la temporada Cinco o sea seis que diga Y cuál es la prueba que menos os gusta Para mi es esta Porque ya dije que esta es como Un Un remake de unas cuantas pruebas ya existentes en el En el juego ¿Sabéis? ¿Sabéis cuando sacaron la prueba esta de Rodando Boy? Que era Una prueba que no pintaba nada la temporada Que era como Dios Toda la prueba es tecnológica En plan pruebas futuristas Y de repente me metéis una prueba Que es de rodillos Y un circuito O sea como un montón de pruebas ya que existían ¿Sabes? Pues este me parece un poco lo mismo Y aparte Las trampas que hay de por medio Tampoco son nada del otro mundo Incluso bueno No sé si las puertas se pueden pasar por el lado ¿Sabes? Cuando se cierra una puerta No sé Es bastante sencilla Y No sé Es un poco efe Pero bueno Decidme por nosotros por los comentarios Cuál es vuestra prueba favorita Y cuál es la que menos os gusta Perfecto gente Gente me había olvidado Que estaba grabando un vídeo Tío O sea Soy imbécil Gente bueno Estamos en la tercera prueba ¿Vale? En plan Estaba súper callado Tío Como gana esta partida Y tenga que subirla a YouTube Es que os lo juro Que Soy imbécil Tío Ay Dios mío Vale gente Ahora sí No me olvido Que estoy grabando un vídeo Quien tuvo retuvo Vamos a la siguiente prueba A ver Clasificamos 14 Uf Eso significa final de 14 Ay 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 Se viene Final de mucha gente ¿En qué prueba será? Pues no se sabe La verdad Ya Ahora lo veremos Uf Qué mal El boosteo este Vale Perfecto Buena Que horror Hostia Me ha gustado Eso Me ha molado Me ha gustado Me ha gustado Vale Así podemos remontar Gente Objetivo Remontar Y quedar Primero Podremos Lo sabremos A continuación ¿Vale? Vamos bastante bien Esto es broma No Esto Tiene que ser broma Es que no te puedo creer Bueno gente Después de lo que acaba de pasar Ahora mismo Pues nada Vamos a Por otra partida Tengo que decir una cosa Y es que La primera partida Que he jugado Esta noche Ha sido la de antes Y me ha pasado eso Soy un desgraciado Es que no tiene sentido No tiene ningún sentido Venga Vamos allá Seríamos en primera posición No deberíamos tener problemas Para quedar primeros Vale Venimos por aquí Vamos hacia el tubo amarillo Perfecto Acabemos Nice Aquí nos busteamos Muy buen comienzo La verdad Muy buen comienzo Yo creo que si seguimos así Podemos incluso hacer un Tiempo bastante bueno Vale Bien No nos da eso Aquí Nos va Que lástima Que lástima Que lástima Bueno no pasa nada Porque realmente Ahora Si nos levantamos rápido Y pillamos el palo A ver Oh Bien Perfecto En muy buen tiempo Igualmente De la otra forma O sea Si hubiésemos hecho Perfecto igualmente Lo otro Pero que le pasa a este juego Cuantos bugs hay Con los tubos Vale Me engancho Me tiro Y Entramos directos Pues muy buen tiempo La verdad No se cuanto habré hecho Pero Oye Como primera prueba GG Ok gente Vamos allá Siguiente prueba Flota flota Me gustaría Gente que me pusieseis Por el Por los comentarios Si os gustaría un vídeo Solo de este mapa Porque creo que sé Un total de Seis formas diferentes Para Ganar en este mapa Sin Eh What Me acaban de tirar Me acaban de empezar Vale ok Por culpa de eso Seguramente no haga El dorado En esta prueba Lo cual me parece Bastante interesante La verdad Pero bueno Oye La gente pues está bien Bueno Sé un total de 6 formas De hacerte el 100% Sin caerte ni una vez ¿Sabes? Yo en este vídeo No lo voy a hacer Porque quiero hacer un vídeo Dedicado a eso Pero bueno Son bastante Tochas la verdad Vamos a pasárnoslo Por aquí Perfecto Ok gente Siguiente Siguiente prueba Vamos allá Siguiente prueba El foco Solo salimos dos aquí Me siento solo Con el cocodrilo ahí Vale Activamos esto Y va hacia allá Perfecto Pues nos sigamos por aquí Chilling A ver Vale Hay que ir a la izquierda Son bastante pocos ¿No? Vale Vamos a ir por aquí Subimos Viene para aquí esto Como suba para allá Me rayo Vale, vale Bien Vamos bien 76% 80% Y lo tenemos Ya He pasado el último Acabo de pasar el último O sea pero bro Esta prueba Llega a un punto En el cual es súper difícil ¿No? Porque es como muy fácil Para todo el mundo Clasificar esta prueba No sé Acabo de flipar muchísimo Ahora mismo Bueno gente Vamos a la siguiente Madre mía Que locura Tío Que tensión de prueba ¿No? Ok Y nos enfrentamos ahora En una final Templo perdido Ojito Ojito Se me da bastante bien Templo perdido Además Es mi prueba favorita La verdad De final Me encanta Puede ser muy random Sí Estoy de acuerdo Pero el hecho De descubrir las puertas Pasar los obstáculos Y tal Me mola muchísimo Me parece muy divertido La verdad Aunque sea random Venga va Voy a ir De primeras a la derecha Me la juego Venga Adentro No Bueno Pues nada Empezamos bien Pero no tan bien Ok Vale bien Ok Me gusta Vale es izquierda Ahora Y tiene pinta De ser Más izquierda Es Vale Pasamos por arriba Corre Derecha Ahora Somos como demasiada gente Uf Puede ser o izquierda Aquí Vale Derecha Gracias amigo Creo que nos esperaba Ese obstáculo Ese tío Ha dicho ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? A ver Oye gente Ganamos la partida Con la skin de Sackboy Con Y va a decir Lo mismo No sé por qué En fin Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Gente La verdad es que La skin está bastante guay No me gusta Que no tenga la cara De Sackboy Que solo sea como El cuerpo Pero bueno Está guay La skin está guapa Y nada gente Dejar un like Que os agradezco mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Adiós La skin La skin Gracias por ver el video.